Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua y ahorita vamos a hablar sobre el rol de laboratoria en la era de la comunicación digital y las redes sociales. Para ello tenemos al experto aquí, Harley, pues él es poeta y escritor, pues nos va a explicar un poco sobre ese rol. Buenos días. Buenos días. Muy contento de estar aquí nuevamente. Tenía años de no verte. La última vez estuve con Giovanni hablando del tema sobre la importancia de las técnicas de discurso y oratoria y el valor que tiene el saber expresarte ante un público, el poder del convencimiento si vas a ofrecer un producto o vas a hablar de un tema determinado en una capacitación. Lo que se requiere ahorita, hablando de los productos con todo lo que son, digamos, los negocios, los emprendimientos que son a través de, pues... De muchas plataformas, como TikTok, como... Exactamente. Tienen que tener labia para poder vender. Entonces, ese ha sido, sí, ese ha sido el rol ahora últimamente en estos últimos años de la oratoria en las redes sociales, en distintas plataformas digitales. Por ejemplo, cuando se ofrece un equi, una equi oye bebida, como hablaba la doctora, que te rehidrata, ¿verdad? Ajá, la identificación. Entonces, pero si la persona no tiene ese poder de convencimiento o ese poder en su forma de expresarse oralmente, el productor no se va a llevar la venta y sobre todo entender que por las redes sociales son miles de personas las que te están viendo. No es lo mismo en un salón cuando es un evento totalmente presencial en la que te presentabas a discursar frente a un público determinado. Pero en cambio, en las redes sociales, el poco minuto que tenés para presentar, como sabes vos, la TikTok son unos cuantos minutos y he visto un sinnúmero de anuncios publicitarios y tal vez me convence la persona que está hablando. Me convence ese producto que puede ser importante o algún tema de un taller de literatura o un taller de capacitación que te pueda convencer. Pero eso depende de la técnica oratoria que tiene la persona para hablar, para expresarse a través de ese poco minuto que tiene. Ahora, y eso es algo muy importante porque tal vez vos vendes bien tu producto o tu taller, como vos decís, que se puede impartir y pues en el caso de que hay muchas personas que dicen, me lo pintaron bonito y a la hora ya nada que ver. Lo que llamamos comúnmente como publicidad engañosa, pero la forma de expresarse convenció, que ese es uno de los puntos importantes. Hemos visto muchos anuncios publicitarios en distintos canales internacionales, nacionales, y te convence el poder de la oratoria. Y ese es un punto muy importante. El objetivo es vender ese producto. Ahora, vamos con un tema tal vez de medicina. Tienes que convencer también a la persona que llegue a tu centro de salud, a tu clínica, para trazarse algún problema de estética, por decir así. Pero que convence el poder de la oratoria. Las técnicas de oratoria son muy importantes. Tienes que tener un buen punto, un buen título, un buen desarrollo en el tema fundamental, y eso va a ayudar bastante. Pero ahora, últimamente, con esto de las redes sociales, tienes que aplicar una buena publicidad. Una buena publicidad tanto fotografiada, el poder de la fotografía, en el producto, y el video que vas a grabar, convenciendo la forma de hablar. Ahora, en el caso, digamos, ¿cuáles son esas técnicas principales que se debe de tomar en cuenta, viendo que muchos lo hacen, por decirlo así, aunque no tienen experiencia, pero lo han venido adquiriendo, como dicen, por la necesidad? En este caso, digamos, ¿por dónde debe de iniciar? ¿Por dónde partir esta persona para poder convencer al público que quiera llegar? Bueno, primeramente tiene que leer. Tiene que leer lo suficiente para tener una buena expresión. Para mejorar los problemas de adicción, los problemas de expresión corporal, y la forma de leer, el leer bastante le va a ayudar. Otra de las técnicas es que puede leer, ensayar y grabarse. Grabarse la voz y grabarse el video para que vea la expresión corporal que él está tratando de comunicar. Porque hay que ver, primeramente, que a través de ahí es que vas a comunicar y vas a querer transmitir algo. Y vas a querer convencer y dejar con la expectativa al espectador. Esa es una de las técnicas. Pero la técnica principal es leer constantemente, oírse a sí mismo y ser sus propios críticos. Si lo estoy diciendo muy rápido, si lo estoy diciendo muy lento, si lo estoy diciendo en una expresión totalmente enojado, Si lo estoy diciendo en un momento totalmente alegre, o muy alegre, o muy serio. Entonces, esas técnicas tienen que tomarse muy en cuenta. Estar relajado, respirar profundo, leer cautelosamente, detalladamente, y sobre todo tener cuidado con los problemas de adicción. Ahora, en el caso, digamos que, por ejemplo, una persona que está queriendo convencer y tal vez se siente inseguro, pues ya de ahí ya perdió, como dicen. Como te decía, eso va dependiendo de la persona que está transmitiendo, de la persona que está tratando de convencer. Veo el producto de la bebida, pero no la veo tal vez deliciosa. Pero tal vez tiene mucho contenido vitaminoso, mucho ingrediente vitaminoso. Ahí puede ser un punto de importancia que el orador puede utilizar para una buena publicidad. Y el poder de convencimiento, como decía. Ah, sí, entonces hay mucha, digamos... Tiene que haber un punto, tiene que haber un punto de referencia, un punto que puede tocar importante. Tal vez el contenido de la etiqueta no es llamativo. La imagen. Que sobre todo, pero el contenido sí, como el libro. El libro vemos la portada, pero su contenido puede ser muy importante. Entonces, así pasa. El momento que estás grabándote el video y quieres tratar de convencer, quieres vender tu producto o ofrecer cualquier tipo de disciplina laboral, es muy importante la oratoria. Es muy importante saber qué quieres comunicar, saber qué quieres transmitir. Así es, eso, pues es muy importante y sobre todo esto lo deben de tomar en cuenta aquellos que son nuevos, digamos, en este aspecto. Y también tienen que leer mucho a los que ya tienen experiencia, porque eso es muy importante. Ver a las personas que tienen experiencia y ver cómo es que se desarrolla en ese campo. No es solamente poner el celular, grabar si ofrezco este producto. Tienes que saber expresarte. Tienes que saber hablar. Tienes que hablar con elocuencia. Y el leer es la base fundamental para una buena expresión oral. Ahí tiene que ver también, digamos, la vestimenta para cada... Ese otro punto también. Ese otro punto. Como dicen el dicho, lo familiar, la estampa hace la trampa. Pero va de acuerdo con el tipo de producto. Si son, por ejemplo, camisetas de rock, pues puede utilizar una camisa, una vestimenta, un atuendo que va de acuerdo. A propósito que hoy es el día del rock. Ah, sí. Sí. Ya voy a ir a celebrar, entonces. O simplemente tal vez un campo de la medicina, un campo de cualquier disciplina laboral o cualquier disciplina de emprendimiento, el producto. También tiene que ver mucho la vestimenta y conforme tu forma de expresarte oralmente, te va a llevar a tener buenos resultados. Bueno, ¿y dónde te pueden localizar? Bueno, pueden buscarme en redes sociales como Harley Essel, también en YouTube, también Harley Essel. También brindo conferencias de índole cultural y estamos a la orden. También pueden visitar la página... ¿Pueden también visitar la página de... ¿Pueden hacer una de la madrugada? No, a esa hora creo que estoy dormido. Creo que le puede contestar a mi celular. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, gracias por este importante tema. Nosotros pues así damos por finalizada la revista y esperando que tengan un excelente jueves. Gracias.